Hola queridos estudiantes, bienvenidos a esta clase de retroalimentación donde vamos a revisar la clase número 7, esta es la unidad número 2, asignatura inglés, curso segundo básico, objetivo de escribir prendas de ropa que estamos usando ahora. Semana número 22. Para comenzar vamos a revisar el vocabulario a usar en las actividades que fue como Además recordar también que vimos esta preguntita de cierto de Y claramente podemos ver en la imagen que la niña no está usando una chaqueta azul, ¿cierto? Por lo tanto vamos a responder Entonces ahí teníamos la forma gramatical de responder lo que yo estoy usando en el momento, ¿cierto? Era muy importante poner eso en nuestras respuestas. Y luego teníamos Y luego teníamos Nuestra sección de Activity Time Donde en esta oportunidad ustedes debían usar ambos libros, ¿cierto? El Student Book y Activity Book Vamos a revisar Primero teníamos esta actividad, ¿cierto? Donde ustedes debían describir las prendas de ropa que estaban usando estos niños, ¿cierto? Vamos a revisar De acuerdo a la respuesta que ustedes me dieron que me entregaron, ¿cierto? Muchos usaron la segunda forma que también estaba correcta Lo ideal era la primera, pero la segunda también estaba muy bien, ¿ya? Donde en la primera describimos nosotros mismos como Gaby está usando Y describimos la ropa Y lo que ustedes hicieron técnicamente fue describir como Gaby Y se pusieron en el lugar de Gaby como si lo estuviera diciendo ella misma Pero aún así, ambas estaban correctas Dramaticalmente estaban correctas también Así que yo las validé ambas, ¿ya? Las que no validé, desafortunadamente Eran para las personas que escribían, por ejemplo Gaby Are you wearing? Y ponían como la pregunta En vez de la parte de la respuesta Entonces, esas sí que estaban Media malas, ¿ya? Ahí había un error gramatical Pero no quería decir que toda la respuesta estuviera mala ¿Ya? Para que se entienda Entonces, revisamos lo que era la respuesta correcta Gaby is wearing a white t-shirt, jeans and purple shoes O I am wearing a white t-shirt, jeans and purple shoes Chris is wearing a light blue t-shirt O blue shorts and white shoes O I am wearing a light blue t-shirt, jeans and white shoes Anna is wearing a colorful dress O I am wearing a colorful dress Paul is wearing a green t-shirt and light blue shorts O I am wearing a green t-shirt and light blue shorts Y por último, Nicole Is wearing a red coat O I am wearing a red coat ¿Ya? Esas respuestas Estaban correctas ¿Ya? También recalcar por ahí Que el color celeste Bueno, nosotros no hemos visto en sí los colores Pero Celeste Se dice light blue ¿Ya? Esa es la forma correcta Light blue Como aparece aquí en Chris O en Paul Y por otra parte Para decir que Un vestido colorido ¿Cierto? De hartos colores Vamos a decir A colorful dress ¿Ya? Un vestido colorido Colorful dress ¿Ya? Esa era la forma también correcta Continuamos Luego ustedes tenían esta sección Donde debían unir ¿De qué forma lo teníamos que desarrollar? ¿Cierto? Lo primero era observar las imágenes ¿Cierto? De lo que estaban usando los niños ¿Cierto? Qué ropa es la que llevaban puesta Y luego debíamos leer Las descripciones ¿Cierto? Para poder unir Entonces Buscamos ahí La respuesta de Luis ¿Cierto? Y Luis dice I am wearing jeans And a blue sweater ¿Cierto? Luego tenemos Emma I am wearing A white And blue Dress Y por último Víctor I am wearing A yellow T-shirt And blue Shorts ¿Ya? Además Y por último Teníamos esta actividad ¿Cierto? En su libro de actividades Donde era un poco más dinámica Que tenían estas pegatinas Y aquí debían Fijarse ¿Cierto? Leer estas nubecitas Para ver lo que nos estaban solicitando estos niños Y la niña nos dice I need trousers and new shoes Yo necesito pantalones Y zapatos nuevos Y por otro lado El niño nos dice I need a jacket And a hat Yo necesito una chaqueta Y un gorro Entonces La Respuesta de esto Era Esta De esta forma Nos tenían que quedar Los dibujos ¿Cierto? Estas fotografías Acá teníamos El gorro ¿Cierto? A hat Jacket Trousers Y shoes Y ya llegamos al fin ¿Cierto? Tenemos acá este Ticket de salida Que dice What are you wearing today? Ustedes tenían esta pregunta en la clase Pero la verdad es que nadie Muy poquito me la contestaron Como dos o tres personas Así que Ahora lo vamos a dejar como Fijo Ticket de salida Me lo tienen que enviar Sí o sí Ya Yo voy a estar recibiendo Esta semana Esta información Pero Lo que van a hacer Es que ustedes Me lo van a mandar En un audio De Whatsapp ¿Ya? No me van a mandar La foto de forma escrita Sino que Lo quiero que me lo manden En audio Para que Practiquen El speaking ¿Ya? O Lo Lo practiquen De forma oral ¿Ya? Este es nuestro Ticket de salida De esta semana Chicos Y por último Ya Haciendo síntesis En esta clase ¿Cierto? Vimos de nuevo Reforzamos lo que era Nuestro vocabulario De esta unidad ¿Cierto? Como Shirts Jacket Shoes Trousers Jeans T-shirt Y además Aprendimos en esta clase Cómo responder A lo que yo estoy Usando ¿Cierto? I am wearing A red coat O I am wearing Blue shoes I am wearing A black T-shirt Y así sucesivamente ¿Cierto? Espero que se encuentren Muy bien Y nos vemos En una siguiente oportunidad See you next time guys Have fun Bye bye